¿Qué onda gente? Hoy el episodio 3 de esta famosa y querida serie que es de trucos de Valorant. Y de verdad hay muchos trucos interesantes en este episodio, así que quédense hasta el final. Pero bueno, comenzamos con el video. El primer truco es un combo con Seichi, con una Rez o una Jet o un Omen. En el que tú siendo Seichi vas a poner tu muro más o menos en esta parte. Y como ven, de esta parte vas a salir un poco del muro. Por ende con una Rez puedes utilizar 12 cuatros y te vas a subir encima de este muro. Y desde aquí puedes ver la parte de ventana. Y de verdad es que nadie te espera allá arriba. Obviamente también te puedes subir con una Jet y con un Omen. Está muy OP la verdad. Ahora les voy a dejar unos cuantos Head Glitches que conozco del mapa de Icebox. El primero defendiendo. Te vas a subir estas lámparas y vas a poder ver desde aquí esta parte de medio. Como ven se le ve bastante poco. Y esta es la perspectiva del otro lado de verdad. No te ve nada. El siguiente en el side de A. Te vas a este skin en la parte de arriba. Y vas a poder ver las cabezas de los que pasan por arriba. Sirve muy bien con una Martial en segunda ronda. Y también es muy inesperado. Si tienes un enemigo justo aquí arriba. Te paras por esta parte y te vas haciendo un poco para atrás. Y vas a ir viendo al enemigo. Y si te agachas les vas a poder dar Headshot. Y desde el otro lado de verdad es que no te esperan ni te ven nada. Y en medio de Icebox también puedes pararte justo en estas cajas. Y vas a poder ver por aquí en medio. Este me ha traído muchos kills. Y como ven del otro lado no se ve nada. Ahora un TP de Chamber en Split que es muy bueno. Más que nada sirve para rotar muy rápido. Se los voy a poner a cámara rápida. Como tendrían que hacerlo en el tiempo de la fase de compra. Pero básicamente es que tienen que poner un TP en la parte de B. Y el otro aquí en la parte de cuerda. Y como pueden ver cuando está en inicio de ronda. Desde esta parte se pueden TPar. Y el TP los lleva directo hasta el otro site. Literal recorres todo el mapa solo con un TP. Muy bueno. Ahora les voy a contar algo muy útil. Que tal vez no sabían que pueden hacer con Raze. Como pueden ver pueden apuntar a esta parte de la puerta. Cuando esta está cerrada con un C4. Y si lo explotan la puerta desaparece. Y también puedes hacerlo con este lado de la puerta. De verdad es muy fácil. Y puede que sorprendas a tus enemigos. Pero por alguna razón como pueden ver en esta parte. En esta puerta no lo explota. No sé por qué sea. Pero de este lado si lo puedes explotar. Por lo cual solo ese lado y esa parte no puede ser explotado. Pero todas las demás puertas puedes explotarlas. Ahora otro con Raze. Deja de tirar este bot de aquí. De esta manera. Cuando tú lo tiras tienes que saltar. Y te expones a que te maten. Porque estás con la habilidad en mano. Lo que puedes hacer es que puedes alinearte hacia aquí arriba. Y puedes pegar un C4 en esta caja. Y vas a tirar tu bot arriba de la caja. Y justo después de tirarlo activa el C4. Y este va a llegar hasta aquí arriba. Así que ya deja de tirar este bot y exponerte. Un shoutout para Asa Valorant por estos trucos de Raze. Ahora yo en TikTok con Chambres les había traído este bot. Que pueden colocarlo más o menos por esta parte. Y solo se le va a ver la cabeza. Pero el otro día vi que puedes poner el bot justo en esta parte aquí abajo. Y también puedes ponerlo justo en esta parte. Esto lo vi con Orcus. Así que pueden ir a seguirlo. Y este bot tal vez no lo va a ralentizar. Pero ya que el enemigo va a estar pasando a una cierta velocidad. Solo se va a activar. No lo va a ralentizar. Porque lo va a ver por unos instantes nada más. Por ende tal vez el enemigo no sepa que lo revelaron. Pero tú ya sabes que si se activó y se desactivó tu bot. Es que alguien pasó por ahí. Por ende le puede sorprender al enemigo que tú sepas que él esté ahí. Este truco lo encontré por Reddit. Y creo que les puede servir a algunos. Como pueden ver cuando un omen utiliza su ulti. Se tarda casi 4 segundos en que su ulti desaparezca de arriba. Y el mapa se queda todavía un segundo más. Pero si el omen cancela su ulti solo le dura 2 segundos aquí arriba. Y el mapa todavía se queda otros 3 segundos. Por ende puedes saber si la canceló o no. Pero más que nada y para lo que más sirve este truco. Es que si estás en solo queue y tu compañero rompió la ulti. Puedes saber si la rompió. Tan solo viendo cuánto duró esa ulti arriba donde aparecen los personajes. Porque de verdad mucha gente cuando rompe la ulti de omen no avisa. Entonces puede que le sirva esto. Pero bueno gente esos fueron todos los trucos de hoy. Y ya saben que pueden dejarme en los comentarios los trucos que se sepan. O de la gente del que quieren ver más trucos. Ya saben que si me apoyan puedo traer este contenido más seguido. Y si se suscriben Mixwell les bendecirá ese dedo con el que le hicieron click. Pero bueno nos vemos en otro video. Bye bye.